Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar sobre el nuevo personaje Hitokiri. Ya sé que apenas hace un par de días que podemos jugar este personaje, pero sí que es cierto que conocemos sus combos habilidades desde hace más de una semana y que aquellos privilegiados que han podido tener acceso anticipado al personaje ya llevan varios días jugando con él. Es por esto que la comunidad ya se ha creado una opinión más o menos sólida en cuanto al rendimiento que está teniendo este personaje, así como su futuro. A lo largo de este vídeo vamos a ver los puntos fuertes de este personaje, así como sus puntos débiles y aunque sí que es cierto que voy a dar mi opinión en varios aspectos también voy a comentar por encima la opinión del resto de jugadores, jugadores que ya tienen unas cuantas horas en su haber con este personaje que nos han comentado lo que opinan del Hitokiri en el competitivo de For Honor. Vamos a comenzar comentando, como es evidente, una de las cosas a favor que tiene este personaje es que es nuevo y para todos aquellos que llevéis bastante tiempo jugando For Honor, lógicamente cualquier cosa que pueda traer frescura al juego ya que a la larga si le echáis muchas horas a este título, jugar los mismos héroes puede hacerse repetitivo y aburrido. Por contra tenemos que pese a ser un personaje nuevo, parece ser que bastante de sus mecánicas digamos que es un reciclaje de personajes que ya están puestos en el juego. Dejando de su lado, quiero ir a una de las cosas más importantes de este personaje que yo creo que es su mix de patadas, ¿vale? Tiene una patada más rápida y una patada más lenta que podemos cargar patadas que hasta donde me he estado documentando de la opinión de la comunidad tanto en Steam como en los foros del juego, como en el competitivo y en el Ready no las ponen a un nivel muy alto y es que algunas personas dicen que estas patadas incluso son peores que las del Centurión que ya sabemos de por sí que es bastante previsible y es que uno de los puntos débiles de este personaje radica precisamente en sus patadas. Ya sabéis que si conseguimos evadir sus patadas podemos contraatacar fácilmente a este personaje salvo en el caso de que decida amagarnos la patada con carga y esquivemos ya que seremos vulnerables a que nos meta una rompeguardia. Pero es que si en vez de con la esquiva lateral jugamos con la esquiva hacia atrás y es que aparte de evitar el golpeo de su patada le rompemos cualquier posibilidad de continuar su cadena. Como ya sabéis muchos de los personajes del juego pueden iniciar con un ataque imbloqueable y continuarlo después con un golpe que está asegurado, pero en el caso del Hitokiri primero debemos decolar nuestro ataque ligero o pesado para tener la opción de abrir con las patadas. Lógicamente no todo es negativo en este personaje ya que una vez que hemos conseguido colar nuestro ataque inicial se nos abre una ventana de posibilidades con la patada ya que podemos lanzar la patada rápida para seguirla con un ligero, podemos optar por la patada larga, podemos optar por la patada larga que amagaremos para lanzar un rompeguardia o incluso simplemente si hemos golpeado con el primer ligero lanzar un finisher ligero que cuenta con super armadura. Sí que es cierto que cuando estamos jugando en combates múltiples, sobre todo a la hora de ejecutar a nuestros enemigos en el modo de dominio, es un personaje que funciona realmente bien ya que con el talento que tenemos nos aseguramos esa ejecución y además al contar con ataques imbloqueables que podemos cargar, podemos timear muy bien cuando queremos lanzarlos para acabar con nuestro enemigo y que no le sea posible hacernos un parry. Otra de las ventajas que tiene este personaje es que cualquiera de sus pesados, ya sabéis que tenemos una cadena de pesados ilimitada, pues como los pesados digamos que los podemos cargar o semicargar y amagarlos en cualquier momento de su carga, va a ser bastante difícil para nuestro enemigo averiguar qué tipo de pesado vamos a lanzar, si el pesado más rápido, el pesado cargado, el pesado retrasado un poco o el imbloqueable, pero por otro lado son cosas que se puede evitar fácilmente no utilizando el parry en exceso contra este personaje y jugando más al bloqueo y a la esquiva. En cuanto al ataque de zona no tengo ninguna pega, me parece un ataque de zona bastante rápido y poderoso, muy útil nuevamente en los combates múltiples, pero es que no todo se basa en los combates múltiples y en el modo minio, y es que este personaje en los duelos uno contra uno claramente se ha marcado como que no va a entrar en el tier S. Tier S es donde se encuentran los personajes más poderosos, que más brillan por su variedad de herramientas y que en competitivo son más fuertes o tienen más facilidad para vencer. Por otro lado, si lo que queremos es jugar un héroe pesado, ya que el Hitokiri es un héroe pesado, debemos de recordar que en estos momentos tenemos opciones muy fuertes, como podría ser el nuevo Black Cryor, como podría ser también el Jianjun, por lo que en estos momentos podríamos decir que el Hitokiri se encuentra a mitad de tabla en lo que a duelos se refiere, ya que simplemente comparando con el resto de arquetipos de su personaje pesados hay opciones más viables en estos momentos. Volviendo nuevamente a los combates múltiples y a dominio, yo creo que en estos momentos es uno de los personajes más fuertes en este modo, gracias a las herramientas que tiene para zafarse de varios rivales al mismo tiempo, su ataque zonal que es bastante rápido y nos sirve para mantener a raya a varios enemigos, sus ataques imbloqueables que podemos cargar para asegurarnos esas ejecuciones gracias al Hit, y lógicamente su fit de nivel 4, ese talento con el que podemos ejecutar a un enemigo, que aunque se pueda evitar, si lo lanzamos después de que nos hayan esquivado, o cuando un aliado está agarrando a uno de los enemigos, lo tenemos asegurado. En definitiva, el Hitokiri no es un mal personaje, y yo lo compraría en aquel caso, que nuestra prioridad sea jugar modo dominio, sea jugar combates de 4 vs 4, y es donde más brilla en este momento. Lógicamente, todos aquellos que estéis enamorados de su estética, que os guste el aspecto de este Samurai con un hacha enorme, y que estéis buscando una alternativa de personaje pesado al Sugoki para jugar en la facción de Samurais, no os lo penséis porque es muy buena opción, aunque yo os advierto que para duelos puede que pasemos malos ratos, debido a que tiene más dificultad que otros personajes para utilizar sus Mix Up o 50-50. Si sois una persona que está centrada en los combates 1 vs 1, en los duelos vaya, y no os termina de gustar la estética de este personaje, su lore, historia, deciros que desde luego podéis ahorraros el gasto porque tenemos muchas mejores opciones para este modo. Así que resumiendo en pocos segundos, Hitokiri en dominio, sí, Hitokiri en duelo, not bad, pero tenemos mejores opciones. Hasta aquí este breve vídeo, espero como siempre que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Pornor, cualquier cosa que me queráis decir, como siempre, aquí abajo, en comentarios, o a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y. Dicho todo esto me despido y hasta el próximo vídeo, adiós.